El esborica Huancayo para todo el baile Huancas Con mucho orgullo y coraje demuestran sermos con guaylas No me triste que el amigo se ven y se me hace A bailar vivir y guaylas con mi esborica Huancayo Y callamos campeón más Hey Chinita, ya no te veo como antes Todo de ti ha cambiado, estás perdiendo tu encanto Todo me ha decepcionado, ya no me provoca besarte Mejor bailemos con lo mejor y con la mejor orquesta Super sensación del Perú Calidad es calidad Eduardo Bernabé y Eber Vilcapoma Siempre con Sport Inca Los hermanos Gilber, Wilfredo y Uber Rocas Balbuena Con alegría y mucho sabor Fernando López y esposa Maruca Mueda Seguimos Eric, Benny y Zema López Ahora vamos a ver quién gana bailando Richard Mendoza y Lilda Cargoyanqui Y esa vueltecita Cati Vilcapoma Román Armando Rivera Y Nery Mesa Reynoso Goza, goza Para nuestro amigo Jesús Torres y familia Andalucía Joaquim So He So Goza 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 Gracias.